Y por último nos acompaña Fabiana Danti, defensor oficial, titular de la unidad de defensa número 13, especializada en ejecución penal, Departamento Judicial de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias Eliana. Espero estar a la altura, yo te lo dije mil veces, no sé qué estoy haciendo acá, pero yo les voy a contar un poco cómo llegan las casas a la defensoría de ejecución, que lo que pasa es que cuando las cosas llegan a la defensoría de ejecución... No, mejor sin micrófono. Bueno, yo soy defensora de ejecución, quiere decir que la intervención viene a la defensoría una vez que una causa tiene una suspensión de juicio a prueba, una pena en suspenso o en su caso una pena de cumplimiento efectivo. Es decir que comparto un montón de cosas que se están diciendo acá y me encanta que se estén diciendo acá porque todo esto que yo pienso no lo puedo compartir con otros colegas y cosas que ya están dichas y no van a ser necesarias que yo las diga sobre estas medidas alternativas, sí o no, o la pregunta está en la mesa y después veremos qué pasa con lo que les voy a contar, cuál es la experiencia nuestra, pero me encanta que se piensen en reglas personalizadas, todas cosas que a mí me llegan ya en paquete cerrado a la defensoría de ejecución. ¿Cómo empieza? Voy a contar una experiencia que estamos realizando, dentro de pocos días cumple tres años, pero qué es lo que pasaba con la defensoría de ejecución, con la suspensión de juicio a prueba, las penas en suspenso en todos los casos, pero en particular en este tipo de delitos. Lo que pasa es que el caudal de causas hace que uno intervenga teniendo que dar respuesta frente a los incumplimientos. La causa viene porque el juez dice, este o esta no cumplió con tal regla. Y un día empezamos a pensar, ante la primera, no fue la primera vez que una persona que tenía prohibición de acercamiento, la violó, la restricción de acercamiento, pero ante un caso de esos empezamos a pensar que había que tener otra respuesta de la defensoría. Por más defensoría que sea, podíamos dar otra respuesta, podía haber intervenciones más eficaces. Esas intervenciones eficaces podían prevenir hechos como ese tipo, como acercamientos, y esa prevención de incumplimientos podía ser una prevención para futuros casos de violencia, al menos con la misma víctima de la que se trató. Fue así que en el año, en noviembre del 2016, se creó en el área de la Defensoría General, se creó en el ámbito de la Defensoría General, un área de prevención de violencia familiar y o doméstica. Las intervinientes de esa área, dos me acompañan hoy acá, somos cinco, era que psicóloga, no la veo a Isabel, pero es trabajadora social, hay dos trabajadoras sociales, una abogada más y yo. Por supuesto que nosotros tenemos el mismo trabajo que teníamos y tenemos este otro trabajo, y esto hace que a veces los recursos sean limitados, pero sin perjuicio de eso, yo quiero contar la experiencia y después evaluar unos pequeños resultados. Voy a anticipar que tenemos 229 casos, en este año intervinimos en 229 casos, que por supuesto no se trata de todos los casos que existen en Mar del Plata por violencia de género, ni siquiera se tratan de todos los casos, que la misma Defensoría de Ejecución que tengo a cargo trata, es decir, que tuve que seleccionar o tuvimos que seleccionar qué casos sí y qué casos no por falta de recursos. Pero sí tener una muestra de lo que pasaba si se intervenía más eficazmente y ahora vamos a ver cómo en este tipo de casos, especialmente la suspensión de juicio a prueba y la pena en suspenso. Les conté que esto tiene tres años, que somos cinco personas que coordinamos el área o que trabajamos interdisciplinariamente, obviamente que el abordaje es interdisciplinario y empezamos a pensar qué recursos teníamos para hacer esto. ¿Qué queríamos hacer? Lo que queríamos hacer era tomar estos casos, internalizar, tratar de reflexionar juntos con la persona acusada o procesada, ¿para qué? Para cambiar, para desaprender estas conductas, pero ¿cómo lo íbamos a hacer? Porque nosotros no éramos capaces de puertas adentro de dar tratamiento. Lo que teníamos que hacer era ver qué recursos teníamos y articular con ellos. Estoy hablando del CPA, estoy hablando de todos los recursos que ustedes conocen, el patronato de liberados, todos los que tienden consumo problemático a nivel municipal, provincial y nacional, las personas que trabajan con grupos, grupos que trabajan con hombres que ejercen violencia. Cada una de nosotros fue construyendo artesanalmente lazos con esas personas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queríamos, ahora lo voy a contar, pero era derivar y tener una muestra de lo que estaba pasando, porque la derivación sola iba a pasar como el resto de los casos que nadie controlaba. Y quisimos, como les digo, tener esta alerta temprana de conflictos o de incumplimientos, algunos de los cuales no son tan graves como para promover revocaciones de este tipo de soluciones alternativas. ¿Cómo se elige el trabajo? ¿Con qué personas? Algunas veces tenemos la posibilidad de elegir en la defensoría con qué grupos de hombres vamos a trabajar. Otras veces esas derivaciones las hacen los defensores de la instancia al momento de lograr escarcelaciones en este tipo de delitos. Ellos son, tienen posibilidad identificar qué casos sería interesante que abordemos para hacer unas entrevistas de admisión y ahora yo les voy a contar qué hacemos. Pero o derivan los defensores o elegimos nosotros de los casos de la defensoría de ejecución o derivan los jueces. Cuando los jueces de garantías empezaron a ver que había un dispositivo de la defensa que se estaba ocupando de esto, que ahora les voy a contar, incluyeron en las reglas de conducta de la escarcelación, muchos de ellos, la derivación al área de prevención de la violencia de la defensoría general. ¿Para qué? Para que se hiciera este trabajo que consiste en que luego de una entrevista de admisión se logre alguna derivación para alguna problemática en particular. Obviamente que la problemática en particular está atravesada por la violencia que ejerce, pero hay otras como el consumo y otras cosas que vamos a ver. Entonces, hacemos esta entrevista de admisión que por lo menos tiene que haber una profesional de cada área. Tratamos de explicar primero, lo primero que hago es, yo o la otra abogada que hay, es hablar en términos sencillos de cuáles son las obligaciones que se lleva a la casa. Es decir, este es un trabajo también coordinado con EDA que le interrumpo mucho, pero es decir, vos entendés a dónde estás parado y cuáles son las reglas de conducta que tenés, vos sabés qué es lo que tenés que obedecer, la mayoría de las veces no saben qué tienen que hacer. La mayoría, Mar del Plata trabaja siempre en audiencia, la fragancia se ha instaurado y muchas de estas decisiones, escarcelaciones o suspensión de juicio a prueba o pena en suspenso se resuelven en una audiencia de la cual la persona no se lleva nada escrito y viene con un papel de derivación seleccionado por el juez u de su defensor y no haya sido seleccionado por nosotros como Defensoría de Ejecución, viene así, viene de una audiencia cinco días después en el mejor de los casos de haber obtenido una escarcelación. Porque antes lo que pasó es que nos mandaban el mismo día que una persona era escarcelada a alguien para que empecemos a intervenir. Y lo que pasaba que era el barullo mental que tenía después de cinco días en una cárcel superpoblada, por lo menos como la de las provincias de Buenos Aires, era imposible empezar a hablar de lo que tenía que hacer, de que tome conciencia que el odio, el maltrato y todo lo que traía de ir, imposible que se empiece a hacer algún trabajo más o menos digno. Entonces la primera intervención es hacerle entender al resto que necesita un par de días esa persona para ir a la casa y volver a hablar con nosotras. En esta primera entrevista de admisión obviamente se relevan todos los datos personales que sean necesarios y se lo empieza luego de explicar en un lenguaje sencillo qué es lo que tiene que cumplir y empezar a hablar ahí ya más de la mano de la psicóloga a ver que se enfrente con sí mismo y empiece, bueno, ella lo va a poder explicar después cuando trabajemos en espacio grupal exactamente en términos en sus términos y sus entrevistas qué es lo que logra pero lo que logra es que se trate de involucrar con lo que le pase que reflexione y empezar a ver ahí si hay problemas que subyacen este problema y qué derivación necesita y ahí empieza el camino ¿no es cierto? Ahí establecemos donde va a ir se hacen derivaciones se hacen oficios judiciales no le mandamos a tocar la puerta de nadie solo porque sabemos también el problema que tienen las personas en general cuando son excluidas de los dispositivos a los efectos de hacer el tratamiento que sea o hacer lo que sea se establecen frecuencias cuántas veces lo vamos a ver cuántas veces vamos a intervenir en el caso en un primer momento la frecuencia es muy cercana porque le damos todas las posibilidades que tenemos disponibles aunque no son demasiadas pero por ejemplo el hecho de tener un número de teléfono con el que se pueda manejar con un WhatsApp que no tenga que viajar que la plata no sea un problema que pueda mandar un certificado por foto que esa foto de ese certificado uno lo pueda imprimir y llevárselo al juez que pueda decir por teléfono no conseguí el turno fui al patronato y estaba de paro todas esas cosas que a veces hacen a los incumplimientos no voluntarios se solucionan de esta manera o tratan de solucionarse de esta manera del mismo modo que creamos un espacio donde pueda venir a contar qué pasa y qué otro problema tiene es decir no te acerques a tu ex pareja si tenés un problema de cuidado personal de niños vení para acá acá se va a hacer la articulación con la defensoría civil con el colegio de abogados si es el caso para que no tenga que ver temas que válidamente generen algún contacto personal que no está permitido las excusas son muchas pero digo hay algunos problemas razonables tienen que ir a buscar las cosas que le quedaron en el domicilio luego de ser escarcelado y prohibido el ingreso a ese domicilio hay muchas cosas que válidamente le harían mantener una conversación con alguien que tiene prohibido el contacto y que lo que nosotros hacemos es tomar ese problema a ver cómo lo resolvemos ya les digo defensor civil mediante lo que sea a partir de allí vamos viendo qué caso va caminando en el sentido del cumplimiento de las reglas y cómo lo hacemos no estamos esperando que el juez diga como pasaba antes en esta causa no fue al patronato no, lo que se logró fue con la articulación y la referencia con cada una de las personas que trabajamos en el área con los distintos dispositivos es poder ver al menos una vez por mes al psicólogo que hace el tratamiento para una che, Jorge este fue no fue él también da devoluciones de qué es lo que le parece qué habría que reforzar entonces nosotros estamos sabiendo antes incluso en muchos casos que el mismo patronato deliberado si hubo incumplimientos la mayoría de las veces se trata de esto de alguien que pierde turno que no asistió a las reuniones que no justificó que no sabía que lo tenía que hacer o simplemente el que cree que el espacio no lo necesita no le sirve para qué va a ir al psicólogo bueno, pero esas son charlas que se tienen con esa persona cuando uno advierte que no fue al psicólogo y cuando lo advierte antes de que se entere el juez que por ahí no va a tener el tiempo el espacio o el recurso para poder hablar a ver qué es lo que le pasó este trabajo además tiene todo el trabajo que tiene cada área que tiene su propia incumbencia es decir, hay gente que convocada a dar explicaciones no viene entonces las trabajadoras sociales van a los domicilios en algunas oportunidades hemos sido nosotros también son tantos casos que hay un montón de detalles que uno podría contar pero es decir nos dimos cuenta como se dan cuenta todos pero no se tienen recursos que a veces la notificación que hace un juez o una jueza buscando una persona que le viene negativa es negativa porque la policía no tiene muchas ganas de andar buscando y con tal va uno al domicilio y los vecinos dicen dónde estaba entonces no podíamos esperar que la policía nos trajera a alguien que lo estaba cumpliendo había que ir a buscar porque si la intervención no iba a ser tampoco demasiado eficaz por supuesto que no se puede hacer en todos los casos por eso hay una selección de casos que trajimos y que no sabíamos cómo iban a terminar obviamente hoy de los 229 le voy a poder contar 58 casos terminados que no teníamos la más mínima idea de cómo íbamos a hacer y íbamos teniendo ideas que vamos construyendo ahora también porque también tenemos 3 años trabajando en esto y tenemos 3 años de ensayo de error de ir perfeccionando mejorando esto sirvió esto no sirvió y 229 casos y 229 singularidades de todo lo que se hace se hace un legajo personal que queda en la órbita de la defensoría tratando no tratando no manteniendo en reserva las cuestiones que allí se hablan tratando de no tener contacto con las víctimas es decir no vamos a buscar víctimas para hablar de nada pero lo que ha pasado es que las víctimas sienten que tienen un lugar donde son escuchadas las personas son rechazadas de tantos lugares que donde encuentran un lugar donde alguien escucha también vienen porque les quedó a la expareja el papelito de la defensoría hay varias motivos por las cuales las víctimas también se acercan y lo que hemos hecho para no hacer lo mismo que hacen todos con las víctimas es tratar de explicar claramente cuál es la situación nuestra cuál es la posición porque somos un organismo en el que tratamos de prevenir nuevos actos contra ellas pero no dejamos de ser no dejo de ser la defensora de ese hombre y no es el lugar natural donde ella pueda venir a buscar ayuda por lo cual lo que hago ahí es una dirección a la dirección de la mujer algún centro de asistencia a la víctima tratamos de que no sea más que eso por razones obvias de todo este trabajo de este legajo como les decía se reserva la información y lo que nosotros hacemos lo que tiene Mar del Plata escuchaba yo a diferencia de de lo que vengo escuchando es que los jueces controlan el cumplimiento de las reglas de conducta sobre todo la suspensión de juicio aprueben la penas en sus pesos de estos casos y esto tiene que ver con que el juez de ejecución en la provincia de Buenos Aires los jueces de ejecución no tienen la suspensión de juicio aprueba la suspensión de juicio aprueba la tienen los mismos órganos que las dictaron con lo cual esta idea también se hace un poco más liviana para la justicia no está todo congestionado en la justicia de ejecución sino que está en la sede de cada organismo que las dictó esto hace que haya seguimientos de los casos por ahí no lo tienen mes a mes pero tienen informes trimestrales del patronato deliberado con lo cual a nosotros nos da mucho aire para trabajar con casos lo digo en el buen sentido no en el sentido escondedor de los incumplimientos sino en el sentido de reforzar y de redefinir la estrategia si no funcionó esa ese aire que da esa posibilidad de que el juez tarde un poquito más en enterarse y este tarde un poquito más lo digo como les decía en el caso de redefinir y de volver a plantear y para cuando él sepa esta persona ya está encaminada la mayoría de las veces ¿no es cierto? ¿Voy bien? Sí mira, con justo te iba a poner lo que hacemos da para mucho más y en todo caso podemos responder preguntas incluso las chicas pueden complementar lo que he dicho pero a mí me interesa si sirve o no sirve la suspensión de juicio a prueba contar o las medidas alternativas a las que incluyo también la pena en suspenso contar qué es lo que pasó en 229 casos nosotros de 229 casos al día de hoy tenemos 58 casos cerrados casos cerrados son suspensión de juicio a prueba que tiene una declaración judicial de extinción de la acción por cumplimiento de las reglas ese es el caso cerrado o la pena en suspenso que se ha dictado el cese del control de las reglas por el vencimiento del plazo después tenemos casos de archivo condicionados o simples hemos tenido intervención yo les voy a explicar por qué estamos interviniendo en un caso que terminó con un archivo que tendría que haber sido un defensor de juicio y no yo tiene que ver con la persona que ha sido derivada en una escarcelación hay un tiempo entre la escarcelación y la audiencia de finalización que es entre 20 días 30 a 40 días donde hay intervención en ese caso ya se empieza la admisión y la derivación y muchas veces el cumplimiento de esas reglas y a veces la lesión menos grave que ha hecho del bien jurídico la intervención menos gravosa ha hecho que se archive un archivo condicionado al cumplimiento de ciertas reglas de conducta ha habido entonces como les decía 10 casos de archivos archivos condicionados o archivos sin condiciones 2 casos de absoluciones 3 casos de sobreseguimiento un caso de libertad condicional que ha llegado al fin del cumplimiento de la pena sin nuevos conflictos sin violar las reglas y cumpliendo la totalidad de las reglas que la impusieron y la vedette que son las 26 suspensión de juicio a pruebas las 26 suspensiones de juicio a prueba han terminado todas cumplidas salvo un caso porque el imputado falleció los 25 casos de suspensión de juicio a prueba que hemos coordinado de esta manera y hemos intervenido de esta manera no solo llegaron a la decisión final de cierre con cumplimiento de las reglas sino que hasta el día de hoy y ha pasado en algún caso más de un año y medio no hay denuncia en el sistema penal de nuevos hechos de violencia con lo cual da la idea que acompañar explicar hacer las cosas más fáciles lo voy a hablar más sencillo hacer las cosas más fáciles da resultados si estos casos se hubieran ido a juicio bueno ya sabemos que algunos casos no hubiesen llegado alguna víctima no se hubiese presentado algún transcurso del tiempo no hubiera acá teníamos gente controlada por dos o tres años con cumplimiento de reglas y no es poca cosa yo no sé si se ve desde el otro lado lo que se ve desde el lado del defensor cumplir reglas por dos o tres años no es fácil no digo que sea injusto digo que no es fácil no es fácil porque conspira contra la voluntad de esa persona todas las personas con las que tenemos que articular y todos los recursos de los que nos disponemos pero lo más importante es el último dato son 25 casos en ninguno de ellos salvo uno que tiene una nueva denuncia penal por hurto que no tiene nada que ver con la víctima de ese caso salvo uno que es eso ninguno de los hechos volvió a tener esa persona una denuncia por estos casos la pena en suspenso pasó algo diferente no demasiado diferente pero diferente de 16 casos de pena en suspenso seguidos del mismo modo que la suspensión de juicio a prueba 12 llegaron al fin del cumplimiento de las reglas sin haber violado ninguna de ellas cuatro casos generaron las revocatorias de las penas en suspenso una de ellas fue por restricción de acercamiento era Federico es un chico con mucho con un consumo problemático muy fuerte muy fuerte muy fuerte y pese a que quisimos interminuimos todo lo que pudimos no había forma de que cumpliera la restricción de acercarse a la pareja con la excusa del cumpleaños los reyes los regalos y qué sé yo siempre estaba yendo y siempre había denuncias de ella de su expareja por esto eso terminó con que el juez de ejecución revocara la pena en suspenso y impusiera una pena de efectivo cumplimiento que terminó cumpliéndose en una comunidad terapéutica es decir que la intervención lo que hizo fue demostrar en todo este tiempo que si bien lamentablemente no pudimos impedir los contactos personales que tuvo con la víctima pese a tenerlos prohibidos si pudimos demostrar que era urgente que el juez de ejecución no mandara a esa persona a prisión sino que inmediatamente al mismo momento de revocar la pena en suspenso dispusiera el tratamiento en comunidad que es una de las maneras de cumplir la pena bajo la órbita de la 12.256 que es la pena de la ley de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires y tres casos fueron tres casos de las penas en suspenso fueron revocados por comisión de hechos uno que no tiene nada que ver un delito contra la propiedad de todos modos se revocó la pena en suspenso y se hizo una pena única y dos casos fueron revocados por cumplimiento de nuevos delitos contra víctimas de nuevo y otra vez en presencia de casos de violencia de género pero lo curioso que tuvieron esos dos que fueron dos personas que a poco tiempo de haberse dictado la pena en suspenso fueron autorizadas por sus respectivos jueces a mudarse uno se fue a Mendoza uno se fue a Neuquén con lo cual la posibilidad de seguimiento que tuvimos de personas que vivían más allá de si cumpliste o no cumpliste que era telefónico sin ninguna posibilidad de constatar con las instituciones en las que habían se dirigado eso no se pudo seguir no podíamos llamar al CPA de Neuquén no sabíamos dónde estaba haciendo el tratamiento esos dos casos de 16 fueron nuevamente condenados por este tipo de delitos pero si ustedes ven de los 229 y de estos 58 casos solo digamos que hubo frustración en 2 o 3 depende como se quiera ver el del consumo bueno si iba a frustrarse de todos modos con lo cual la medida alternativa seguida no sería un problema el problema es todo claro el problema es que no se cuentan con los recursos para ser efectivas estas reglas de conducta que no se personalizan que no se controlan que no se siguen bueno después veremos todo lo que puedo aportar pero esta es la experiencia y este es el resultado que dio en este caso aplausos 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 aplausos